Estamos teniendo un aumento de la capacidad de testeo. Estamos en aproximadamente 3.000 testeos diarios. Ustedes saben de que de estos 3.000 testeos diarios, la distribución es en toda la provincia. Pero para que la gente tenga conocimiento, hoy la coordinación de laboratorios COVID que funciona en el laboratorio chaqueño, con sede en laboratorio chaqueño, está testeando 700 a 700 personas por día aproximadamente. El programa Ayudar está testeando alrededor de 400 personas por día. Febriles alrededor de 400 personas por día. Dependiendo del tipo de testeo que se realice, si es un test de antígeno rápido o si es una PCR, el tiempo de procesamiento es diferente. Entonces eso puede llegar a tener diferencias en el tiempo de tener los resultados, de obtener los resultados. Porque se hablaba de una demora de una semana. ¿Esto es así? No, no, no. Una semana no. Se puede hablar de una demora de 48 horas para algunos sectores, sobre todo en el caso de procesamiento de muestras de PCR. Y más aún si son derivadas del interior, que éstas se distribuyen entre los laboratorios que realizan el procesamiento. Y entonces, desde que se traen las muestras hasta que se hace la distribución y el procesamiento, puede tardar hasta 48 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!